Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Barça 1, Celta de Vigo 2 La verdad es que no se puede acabar peor esta liga con un Barça penoso, vergonzoso, lamentable qué vergüenza de jugadores yo ya no voy a decir de equipo, ni de club, porque lógicamente yo soy del Barça más no poder pero siento vergüenza de ver a estos jugadores arrastrándose por el campo siento vergüenza de no haber luchado la liga siento vergüenza desde que contra el Granada hicimos el mayor ridículo de la historia el Barça ha podido ganar esta liga el Barça ha podido perfectamente ser campeón pero es que no se ha presentado, no se ha presentado al final de liga se ha quedado en casa, se ha quedado... mira, es que ya no sé ni qué decir, porque es lamentable hoy, aun yendo en un momento dado el Atlético de Madrid 0-1 contra los Asuna que el Atlético de Madrid ha podido perder la liga hoy ha sido casi un milagro que lo haya podido remontar ni en esas, ni en esas el Barça en ese momento estaba empatando a 1 en el Camp Nou contra la Celta de Vigo ni en esas se veía el Barça con actitud para ganar el partido y seguir dependiendo en la última jornada de sí mismos ni en esa situación, con el Atlético de Madrid perdiendo el Madrid es cierto que iba ganando pero esa situación, en ese momento hacía posible llegar a la última jornada si el Barça marcaba un gol y ganaba al Celta, por supuesto hacía posible llegar al último partido de liga con posibilidades de... muy complicadas, está claro pero con posibilidades matemáticas de ser campeón en fin, qué final de temporada más lamentable del Barcelona qué ridículo, o sea, me acuerdo de las palabras de Koeman cuando quedaban cuatro jornadas si ganamos las cuatro jornadas, decía seremos campeones pues sí, cierto, Koeman si hubierais ganado las cuatro jornadas seríamos campeones seríamos campeones, hubiéramos ganado la liga pero es que no habéis ganado un puñetero partido o sea, habéis empatado con el Atlético de Madrid habéis empatado con el Levante de forma lamentable y habéis perdido hoy de forma penosa contra el Celta de Ligo en el Camp Nou ese es el bagaje de los cuatro, bueno, de tres de los cuatro partidos de los que decía Koeman que había que ganar para levantar la liga y ya no hablamos, por supuesto, del Granada porque eso es el gran ridículo del Barça esta temporada mucho más que contra el PSG en el Camp Nou bueno, lo del PSG en el Camp Nou ya fue, vamos, ridículo absoluto pero este contra el Granada es ridículo nivel Dios el Granada, ese equipo que nos quitó la liga prácticamente que no se jugaba nada y que fue a Barcelona de turismo a hacer fotos ahí a la Sagrada Familia y al Camp Nou ese equipo no ha vuelto a ganar un puñetero partido de hecho ha perdido todos los partidos que ha jugado después de ganar al Barcelona ese es el equipo que nos ganó en el Camp Nou un equipo que después de ganar al Barça en el Camp Nou repito, no ha vuelto a ganar ni un solo punto en todas estas jornadas qué lamentable qué penoso qué lamentable tan lamentable que al final hoy yo he estado, bueno, pues viendo varios partidos a la vez sobre todo el Barça y el Atlético de Madrid qué lamentable que al final haya tenido que celebrar el gol de Suárez como si fuera un gol del Barça porque lógicamente es que no había ni una posibilidad de que el Barcelona ya no ganara al Celta sino que, mira, que encima al final perdió o sea, sino que no había ninguna posibilidad de que el Barcelona pudiera levantar esta liga porque no existe el Barcelona se dejó el Barcelona se dejó de competir dejó de competir desde ya no sé qué jornada yo creo que ya desde el Clásico o sea, el Barcelona ha hecho el ridículo en todas las últimas jornadas de una forma lamentable y desde luego no hay más tristeza para mí que tener que decir esto cómo me gustaría decir lo contrario cómo me gustaría haber visto la actitud que he visto hoy en el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid en el minuto 80 tenía la liga perdida marcó los Asuna y tenía 10 minutos para remontar no empatar sino tener que ganar el partido para depender de sí mismo en la última jornada y lo hizo lo hizo por ganas por actitud por entrega lo que hoy es inexistente en el Barcelona es inexistente en esta banda de jugadores que tenemos que yo decía ayer o antes de ayer que en el vídeo que hay que echar a 10 jugadores es que hay que echarlo sí o sí sí o sí la aporta sí o sí échalos ya a todos a todos esos jugadores veteranos que se están arrastrando y que están dejando la imagen del Barça por los suelos lo que yo decía el otro día jugadores estatua muy bien ponerles una estatua en el Camp Nou pero hasta luego me da igual me da igual lo que haya que pagar me da igual si hay que tenerse en el banquillo las próximas temporadas pero no quiero que vuelvan a jugar y arrastrar al Barcelona como han arrastrado este final de temporada de forma lamentable cuando el Barcelona podía haber levantado la liga o por lo menos haberla luchado y no haber dado esta imagen patética que ha dado todas estas últimas jornadas mientras los demás están luchando y se están jugando una liga con más o menos esfuerzo en Madrid el Atlético de Madrid pero están ahí el Barcelona se borró de forma lamentable vuelvo a repetir qué triste qué triste que menos mal que la única alegría es que por lo menos a dos minutos del final del partido Suárez que de alguna manera pues me siento identificado y me alegro muchísimo por él consiguió marcar un golazo y poner al Atleti otra vez líder y bueno dependiendo de sí mismo que era importantísimo porque si no si el Atlético de Madrid empataba este partido ya no digo si perdía solo con que lo empatara la liga va a ser para el Madrid sí o sí de esta manera el Atlético de Madrid depende en el último partido contra el Valladolid de sí mismo para poder levantar el campeonato de liga que esperemos que así sea por lo menos el Barcelona aunque haya hecho el ridículo habremos ganado una copa del rey habremos ganado un título y bueno pues el Madrid si al final el Atlético de Madrid consigue levantar la liga pues el Madrid quedará con cero títulos nada plete al canto en fin no me sirve de consuelo que el Madrid pueda llegar a tener un nada plete que tenga cero títulos y que el Barça tenga la copa del rey no me sirve de consuelo porque no hemos hecho una buena temporada no hemos luchado ni siquiera por la liga que es penoso no dimos la talla en la Champions con lo cual aun ganando la copa del rey no la quiero desmerecer desde luego es un gran título y aunque esté el tercero y se ganó de forma brillante sobre todo la final pero es una temporada penosa para mí y vergonzosa del Barcelona por cómo se ha desenvuelto en Champions y sobre todo en la liga sobre todo en la liga porque en estas últimas jornadas solamente con haber ganado al Granada y al Levante hubiéramos podido levantar la liga contra dos equipos que no se jugaban nada y que no han hecho nada después de ganar al Barcelona o empatar con el Barcelona qué triste de verdad lo único positivo quizás de hoy es que ya creo que con esta derrota de hoy Koeman ya casi seguro que no va a poder seguir es imposible que siga es que no hay quien mantenga ya esto no hay quien lo aguante entonces yo creo que Koeman si hubiera acabado dignamente la liga aunque no lo hubiera ganado creo que hubiera seguido o hubiera tenido muchas posibilidades de seguir pero yo creo que hoy ha sentenciado ya su puesto como entrenador de Barcelona de lo cual me alegro porque no se puede no se puede ver este Barça pero no solo Koeman el culpable está claro ya lo vengo diciendo todos estos días y hoy también la culpa es de una cantidad de jugadores del Barça que siguen siendo titulares cuando no deberían estar ni convocados ni convocados y por favor que no se que no se le pegue a otros jugadores que no se le pegue a otros jugadores el tema como a Stegen porque Stegen había hecho una cantada en el primer gol tremenda impropia de un jugador de un portero de su nivel no le voy a echar la culpa a él porque al final él es un porterazo de nivel mundial de los 2-3 mejores del mundo pero al final se ha dejado arrastrar por esta banda que tiene a su lado pero hoy pues bueno no está acertado para nada o sea el primer gol era completamente parable y bueno no sé si no está concentrado no sé qué le pasa en fin bueno pues nada chicos esto es lo que hay al final todo se decidirá en la última jornada ya sin el Barcelona en juego ya matemáticamente no estamos a 4 puntos del Atleti o 5 ya me da igual pero vamos que ya es imposible ganarla la jugarán el Atlético de Madrid y el Madrid y esperemos que el Atlético de Madrid sea capaz de ganar el Valladolid y levantar la liga que será un mal menor para todos los culés aparte de que bueno me hace ilusión de verdad os lo digo de verdad os lo digo me hace ilusión que la gane Suárez de la liga se la merece yo ya sabéis que he dicho siempre que quería que se fuera del Barça por el club de amigos que tenía con Messi y porque quizás entorpecía el vestuario pero claro la verdad es que el problema de haber echado a Suárez y por esos motivos que yo estoy de acuerdo con ellos es que al final hemos dado una imagen todavía más lamentable porque porque no ha habido sustituto de Suárez y al final si luego traemos al Kun Agüero para volver a hacer otro club de amigos con otro veterano pues estamos otra vez en las mismas para eso me quedo con lo que estaba ya pero bueno en fin lo dicho me alegro por Luis Suárez me alegro muchísimo he celebrado ese rato estaba viendo el Atlético de Madrid he celebrado el gol casi como si fuera del Barça y sobre todo porque era de Suárez me alegro mucho por él ojalá el Atlético de Madrid ganen la liga y esperemos que Laporta reconduca situación y vuelva 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 a hacer un Barça grande cambio de entrenador hay que cambiar ya esta situación de una vez por todas hay que echar a media plantilla hay que echarla Laporta sí o sí cueste lo que cueste y volver a empezar con jugadores jóvenes y con algún par de cracks que podamos fichar con ese crédito que se supone que el Barcelona va a pedir de 500 millones de euros y que podamos hacer un Barça otra vez campeón nada más chicos visca Barça siempre aunque esta temporada haya sido la que haya sido visca Barça de suscribiros si os gusta el canal darle a la campanita darle a like y nos vemos en próximos vídeos un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!